No podré contar que ocurre ayer fue hace tanto tiempo que el sol se ha vuelto a poner innovado en sol me acarició la piedra que encontré todos duermen pero ella con el ruido no la pudo ver con vivos muertos brindando juntos por un año más un año menos que dolerse de esta herida y de esta luz ella llegó tarde no vio a nadie fue directa dormir en vez de su piedra encontró una fiesta en su salón con vivos muertos brindando juntos por un año más un año menos que dolerse de esta herida y de esta luz con vivos con vivos con vivos con muertos con vivos con muertos con vivos con muertos brindando juntos por un año más, un año menos. Qué doles ser de esta herida y de esta luz con vivos muertos, brindando juntos un año menos que dolerse de esta herida y de esta luz. Gracias por ver el video.